Estamos activados Que revienten la bocina, que ya estamos activados Que se queden en su casa, los que no estén preparados Que levanten la mano, que ya estamos conectados Aquí mandamos nosotros, los demás están callados Ponle play, aquí no hay stop Saludos mi gente de Activados, mi nombre es Brian Banega Pero también muchas personas me conocen como W Este video solamente es para informarles lo que estaremos haciendo con Activados Ya que se creó con el fin de apoyar a la música urbana nacional Tendremos entrevistas, debates, video reacciones Y mucho contenido más en todas nuestras redes sociales Donde ya nos pueden seguir como Activados HN Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok Así que un gusto saludarles Esperen mucho contenido de aquí en adelante Esperemos que sea de su agrado Suscríbanse al canal de Youtube Activen la campanita porque vamos a estar subiendo mucho contenido de aquí en adelante Saludos para todos Activados 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 ¡Gracias!